Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dice Legacy. Seguimos nuestra aventura con los dados tratando de sobrevivir al invierno. Bueno, se han congelado algunos. Estamos ya generando algo de comida, no toda la que podemos o necesitamos. He generado un punto más de conocimiento que en realidad no sé ahora a qué aplicarlo en particular. Menos madera, manipulación, por ahora no, ejército tampoco, economía, ¿esto qué es? Ah, desbloquea el mercado. Vamos a ir con recogida para desbloquear el hacha de tala. Nos va a dar más madera, eso quiere decir que vamos a generar más madera de los bosques, que me parece bastante importante para tratar de no congelarlos. Y siempre sigan generando más conocimiento. Es una de las mecánicas principales del juego y tenemos que estar atentos a hacerlo continuamente. No podemos descongelar a los dados congelados porque no tenemos nada de cerveza y tampoco tenemos trigo para generarlo. Bien, nosotros seguimos con las tiradas, por supuesto. Este dado hay que darle de comer, no lo quiero matar. Puse aquí a dos dados a generarse, ¿para qué? Porque uno estaba en cero y el otro no. Pero con eso lo que voy a conseguir es que el dado que no... Un dado se va a morir, pero vamos a generar otro dado más que lo importante es que el dado que generemos va a tener más durabilidad que ese que tiene cero. Que es otra forma también de ir reseteando las durabilidades o de alimentar a dados sin comida. Sí, yo realmente me olvidé de utilizar esa táctica, pero la vamos a utilizar rápidamente. Tampoco es nada grave. A este dado sí hay que darle de comer porque no podemos hacer otra cosa. Estos tres hay que tirarlos. Ah, ya se terminó la comida de este terreno de casa. Bien, o mal para nosotros, mejor dicho. Tiramos nuevamente al guerrito. Y este a esperar, porque no tenemos nada para darle. Bien, frenamos. Uno de los dados... Digamos, hemos generado un nuevo dado. Este, pero el tema es que este, en cuanto tiremos, se va a morir. Así que, hasta luego. Campesino ha agotado su durabilidad. Se está calentando esta gente. Mina de piedra. No, vamos a ir con el bosque. ¿De aquí qué hay? Mina de piedra también. Bueno, podemos acumular un poquitito más de hierro y piedra. Es importante porque nos va a permitir empezar a construir más cosas en el verano. Una vez que sepamos para dónde vamos a ir. Sobre todo con el tema comida. Porque lo principal ahora, en cuanto salgamos al verano, es generar comida. Sí o sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a generar un distrito ciudadano. Para tratar de contentarlos a esto. Y también un distrito campesino. Porque con eso vamos a hacer que estén un poquitito más felices. Estamos en pleno invierno, ¿no? Baja en la temprada. Mitad del invierno, sí. Como ven, el juego por momentos se hace lento. O en realidad lo hacemos todo lo lento que podemos nosotros. Para tratar de controlarlo. Tenemos aquí otro. Muy bien. ¿Por qué me devolvió un dado de esos? No entiendo. No estaba... No lo había puesto yo a investigar ese dado. O me pareció a mí. O nos faltaba uno. O... Quien sabe qué, dónde estaba ese dado, ¿no? Tenemos comida. Tenemos nueve. Es decir, que podemos empezar a pensar en expandirnos. Mina de piedra. No. Este no nos sirve. Hay que comer. Venga para aquí. Hacemos otra tirada. Un poco de madera. Necesitamos más comida. En ocho segundos. Ya nos va a dar un espacio aquí. Bien. Este aquí. Nos movemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos primero a crear con este un distrito campesino. Para que los campesinos empiecen a estar un poquito más conformes con nuestra gestión. Porque muy, muy felices no se los ve. Bien. Tenemos que prender esto. Porque se van a empezar a congelar. Si no. Este en 40 segundos. 56. Todavía falta. A este vamos a darle de comer. Porque se nos va a morir. Ahí estamos. El invierno sigue... Sigue hacia adelante. Esperemos que termine pronto. Porque realmente la gestión del morfi se está haciendo ruinosa. Bien. Frenamos. Seguimos tirando. Tiramos. Encontramos uno. Lo ponemos aquí. Bien. Vamos a empezar a pensar en construir otras cosas. Barracones. Puesto fronterizo. Economía. Que es el gremio de mercaderes. ¿Para qué? Para transformar o crear dados de mercader. Tenemos toda la creación de dados de esta zona. Yo lo voy a poner aquí. Aunque tarde un poquitito más. Pero la idea es crear un nuevo tipo de dados. Que nos permita comerciar con esta aldea de aquí. Y a la vez también tenemos que poner un puesto fronterizo. Demasiado cerca me pone. De las estructuras. Ok. Creo que la podemos construir aquí. O aquí. Sí. Aquí. Bien. Vamos a tardar un ratito en construirla. Esto creo que... Sí. Tenemos que construirlo primero. Así que nada. Bien. Nos han tocado tres. Vamos a meterle todo esto. No sé qué tecnología podemos aprovechar ahora. Ejército. Economía. Desbloquea el mercado. No. Todavía no me interesa desbloquear el mercado. Pero sí podemos desbloquear la cámara de mejora. Que eso nos va a permitir crear los dados mejorados. Que es una cosa o una mecánica bastante interesante para llevar adelante. Vamos a poner esto ahí. Y vamos a tratar de generar dados de constructor. Para poder construir. Excepto que siempre aquí uno de comida vamos a poner. Todo lo demás estamos muy bien. Entonces lo que necesitamos es generar dados de constructor. Pero parece que están bastante esquivos los dados de constructor. No estamos generando ni uno. Este ya se está muriendo de hambre. Vamos a darle de comer. En 10 segundos esto ya no tiene más nafta. Vamos a frenar. Vamos a ponerle nafta. Este también. Este está bien. Uf. Y este está apagado. No me había dado cuenta. Se nos van a congelar más dados. En mitad del invierno hay una probabilidad de congelación del 30%. Es muchísimo. Y otro dado que hay que darle de comer. Tenemos el primer constructor. Necesitamos dos más. Que es un montón. Este aquí. Este aquí. Seguimos nosotros para adelante igual. Tratando. Hay otro dado congelado. Realmente. Estamos complejos. Porque encima. Va en realidad. Se descongelan automáticamente cuando salimos del invierno. Pero hasta la salida del invierno los vamos a tener todos congelados. También. Otra cosa que podríamos hacer. Es tratar de generar esta combinación. Que son dos dados de constructor. Dos dados de recoge comida o recoge madera. Y dos dados de engranajes. Porque si hacemos eso. Lo que va a suceder es que. Se van a descongelar automáticamente todos los dados. El tema es que van a perder tres de durabilidad todos. Y cuando están congelados. No se les puede. No se puede recargar la durabilidad. Entonces. Realmente. Es un arba de doble filo. Pero nos estamos acercando hacia esa combinación. Dos. Dos y dos. Tenemos dos. Tenemos dos. Uno y uno. Ok. Podemos esperar un ratito. O vamos. Vamos a tratar de conseguir ese que nos falta. De. Constructor. Ahí está. Y ahora si jugamos con nosotros. A ver si podemos descongelar estos tres dados. Vamos a perder uno. De los tres. Pero no importa porque. Lo generamos nuevamente. Bien. Freno. Porque este lo voy a bloquear. Y necesitamos dos engranajes. Bueno. En realidad. Voy a bloquear este. Que tiene menos durabilidad. Y necesitamos dos engranajes. Hemos sacado el primero. Lo vamos a bloquear también. Y si sacamos un engranaje más. Va a suceder esto. Que es la habilidad de apuesta. Que es una habilidad que tiene cada gobernante. Entonces. Se nos van a. Digamos. Vamos a descongelar todos los dados. Pero. Van a perder tres de durabilidad. Y eso significa que este dado en particular. Va a quedar en cero. Y se va a morir. Habilidad de apuesta. Generada. Dos. Dos y dos. Ah. Pero tienen. Tecnologías. Ahí está. Ahí se generó otra. El tema es que. Lo que veo. Que la habilidad de apuesta. Solo funciona. Si no están congelados los dados. Si están congelados. No vale. Bien. Otra cosa que aprendemos. Porque eso no lo sabía. Pensé que podía generarse con dados no congelados. Así que. Realmente. No. No ha pasado nada aquí. Bien. Agarramos estos dos. Los ponemos aquí. Y realmente. El tema es que. Vamos a hacer una cosa. Vamos a generar otro dadín. Así podemos reemplazar las eventuales pérdidas. Barra congelaciones. Y lo que tenemos es uno más de conocimiento. Que vamos a meter la oxigenación. Que la cámara de mejora también restaura tres de durabilidad. Y vamos también a construir la cámara de mejora. Más allá que nos falten seis de piedra. Ok. Vamos a ir por esa cámara de mejora. Este lo bloqueamos. El tema es piedrita. Ahí está. Vamos a tratar de generar un poquitito de piedra. Tenemos dos constructores. Este puede ir a construir esto que nos faltaba. Este hay que darle de comer. Así que vamos a intentar que no se nos muera nadie. Porque cada uno que se nos muere nos arma lío. Y nos retrasa un poquitito lo que es la creación de cosas. Bien. Otro puntito más que vamos a generar. Y mientras vamos a seguir sacando comida de aquí. Porque los terrenos de casa ese nos han salvado el invierno. Nos hemos tenido que expandir. Sí. Pero nos han salvado el invierno. Bien. Estoy en pausa. No me di cuenta. Ahí está. Pero yo decía. ¿Por qué no se mueven los numeritos? Ahí está. Estás en pausa. Como ven el tema de la pausa es algo fundamental en el juego. Tienen que manejar demasiado bien el juego para jugar sin pausa. También es un... ¿Ven? El problema es lo que ha pasado. Se ha gatillado todo junto. Y ahora lo que podemos hacer... Voy a frenar un minutín. Porque ahora sí me parece que conviene descongelar un montón de dados. Porque el problema es que estos dados están bloqueados aquí. No podemos hacer nada. Necesitamos dos de estos. Ah. El problema es que ahora no me deja. Bien. Necesitamos dos de estos. Y tenemos que tirar tres más. Ahí está. Ha sucedido lo que es la... Digamos. Lo que es la tirada esta. Son dos. Dos. Y dos. ¿Ven? Como era... Ah. Entre la ventisca. Dos, dos y dos. El tema es que se han descongelado. Algunos tienen cero de durabilidad. Vamos a... Y estos dos no sé por qué no se descongelaron. O quizás se gatillaron después y llegaron después aquí. Que puede ser. El tema es qué pasa. Por ejemplo. Esto lo bloqueo. Este lo bloqueo. No. Tiene un tiempo de recarga. ¿Ven? Ahí empezó el tiempo de recarga. Entonces tenemos que sí o sí que utilizarlos. Ok. Vamos a utilizarlos entonces. Vamos a poner uno por aquí. Vamos a tratar de sacar un poquito más de piedra. Esto es mina de hierro. ¿Dónde tenemos piedra? Aquí. Que necesitamos la piedra para construir. Aquí necesitaríamos otro. Este lo... Este y este y este los vamos a desbloquear. A ver si podemos conseguir uno más que extraiga. Uno aquí. Madera como andamos. Más o menos. Vamos a poner a extraer. Y tenemos exploradores y otras hierbas. Mina de piedra. El tema es que esta mina de piedra... No. Aquí tenemos una mina de piedra. Bien. Y en tres segundos tenemos este que se termina. Así que lo cambiamos. Ponemos este. Este no. Y aquí tenemos algo más de madera que vamos a extraer de esta zona. Bien. Están todos morfando. Tenemos ya el gremio de mercaderes listo. Tendríamos que convertir un dado a mercader. Vamos a elegir. Se convierten con oro. Ah, pero son... Necesitamos dado de ciudadano para convertir en mercader. Entonces vamos a generar otro dado de ciudadano. Aquí. Para luego convertirlo en mercader y que siga... Seguir teniendo los tres de ciudadanos para poder seguir generando conocimiento. El tema es... Necesitamos más piedra también. Tres, tres. Estamos sacando piedra por todos lados. Sí. Vamos a esperar con este un poquitito. Para recoger un poquitito. Bueno. Estamos creo que finalizando el invierno. Sí. Final del invierno. Porque aquí ya se ven las temperaturas un poquito más verdecitas. Y eso significa que se va a poner un poquitito mejor la cosa. Frenamos. Tiramos dado. Vamos a convertir a este en... Dado de mercader. Este le vamos a dar de comer. Por aquí. Este viene para la escuela. Y este vamos a tratar de que salga otro dado. Ahí estamos. Bien. Y quiero ver una cosa. Que es que necesitamos para ir al segundo nivel. Más piedra. Necesitamos una cantidad de piedra que ni les cuento. Y estamos en los tres lugares extrayendo piedra. Como locos. Aquí ya está libre. Si podemos vamos a seguir sacando un poquitito más de comida. Este lo ponemos a comer. La clase campesino ahora está enfadada. Ah, es que claro. Hemos convertido un campesino en escuela. Tendremos que sacar otro campesino. Vamos a generar otro campesino para que dejen de estar enfadados porque podrían empezar a prender fuego los edificios. Si empiezan a prender fuego los edificios ahí es lo peor que puede pasar porque se arma bastante. También lo que podemos hacer, vamos a hacerlo de hecho, mientras seguimos sacando un poquitito de piedra, piedra aquí. Vamos a crear un distrito campesino. Que puede ser este. Para tratar de bajar un poquitito la... Ah, necesitamos dos de oro. Para bajar un poquitito lo que es la mala... Digamos, la felicidad. Digamos, subir la felicidad. Bueno, hemos terminado o hemos creado el primer dado de mercader. Como ven los dados de mercader son diferentes. Tienen dos de trabajo, dos de exploración y dos de esta cuestión que es como una especie de bolsa barra mercancía. Aquí nos explica cómo los podemos utilizar. Pero los vamos a tratar de utilizar aquí sobre todo. Por ejemplo, estos quieren cerveza. El problema es que no tenemos para comerciar cerveza. Entonces vamos a tener que esperar al verano para comerciar con ellos. Entonces vamos a utilizar el dado de mercader como si fuera un trabajador común. Tenemos bajo nivel de congelación. 15% que no es tan bajo. Vamos a aprender esto. Este en 26 segundos. 26, 26. Esos tres son todos en 26. Y este lo ponemos a extraer piedra, piedra, piedritas. Ahí está. Se ha sumado la nueva clase, que son los mercaderes. Que también van a querer que les demos cosas como todas las demás clases. Y van a empezar a molestarnos en cualquier momento. Pero bueno, así son las cosas. Bien, seguimos tirando. Campesino. Frenamos. Se ha creado el distrito campesino. Entonces eso les va a poner un poquito más contentos. Dejaron de estar enfadados. Y con eso evitamos que prendan fuego edificios. Que es una cosa terrible cuando empieza a suceder. Porque es difícil pararlo. Después el fuego se empieza a saltar a otros edificios. Se arma gorda con el fuego. Si no lo paramos a tiempo, por supuesto. Si lo tratamos a tiempo, no pasa nada. Bien, seguimos sacando un poquitito de comida igual nosotros. Este se ha apagado. Si. Que tenemos 15%. Vamos a prenderlo. Ahí está. Han tocado un par de dados. Un dado nuevo. También. Así que vamos a tirar. Este tiene 5 de 6. Vamos a restaurarle la durabilidad. De esta manera. Este tiene 4. Vamos a restaurarle también la durabilidad. Y este. Si. Vamos a utilizarlo. En extraer algo. Piedra. O lo que sea. Madera. Como estamos. Tenemos 10. Estamos bastante bajos. Vamos a seguir extrayendo madera. Este se ha apagado también. El tema es que los tenemos que prender. Se nos van a empezar a congelar los dados en un santiamen. Bien. Tenemos uno de estos. Seguimos generando un poquito más de conocimiento. Y ahí está. Y este. No sé dónde ponerlo. Que. Viene aquí. Muy bien. Este estaría bueno ponerle la mina de piedra. Ahí estamos. Este es la. La cosa de madera. Ha salido este con 16. Muy bien. Tenemos un mercader. Pero realmente como no podemos comerciar con esto. Porque para comerciar. Quieren cerveza. No podemos utilizarlo. Vamos a seguir tirando. Intentando que toque alguna tirada interesante. Este está en cero. Le damos de comer. Este dado. Tiene un número debajo. Tiene un 2. Eso significa que va a sacar más recursos. En los lugares donde. Por ejemplo aquí. Tenemos. La misma. Digamos esta. Esta. El hacha. Con el pico. Pero con una X. Entonces si nosotros lo ponemos. Tanto en la extracción de algún recurso. Va a sacar muchísimo más recursos. Que un dado con. Digamos fuerza 1. Que es la fuerza. En realidad todos los dados tienen fuerza 1. Excepto los que. Empiezan a tener más fuerza. A partir de. Ese numerito que aparece ahí. Para eso también sirve la cámara de mejora. Que. Me acabo de olvidar. De construir. Que nos falta. Ah nos falta madera ahora. Para la cámara de mejora. Dios. Es que estamos gastando muchísima madera. Igual. Entiendo que madera. No vamos a gastar más. Así que podemos empezar a ahorrarla. Bien. Damos de comer a los dados. Y ponemos a sacar la maderita que hay por aquí. Maderita. A ver. Voy a frenar un minutito. ¿Qué teníamos aquí? El hacha de tala. Ah ya está desbloqueado esto. En producción. Todavía nada. Sería bueno tenerlo preparado. Igual lo de la producción. Para. Para qué. Para que. En cuanto lo desbloqueemos. Tanto la comida general en el molino. Como. La generación. De. Trigo. Sea. Muchísima. Y lo que estoy viendo. Es que. Necesitamos. Empezar a expandirnos. O empezar a generar más madera. Porque. Tenemos muchas cosas para construir. Y realmente. Tenemos poca madera. Bien. Me viene muy bien este. Para generar más madera. Y nosotros vamos a. Frenar este capítulo por aquí. Como ven. De a poquito. Vamos viendo todas las mecánicas. Que se van sumando. Tenemos 15 dados. La idea. Siempre yo. O al menos. Me manejo con. Aunque no lo crean. El doble de dados. Unos 24 dados. Lo que pasa que eso. Implica. Un uso intensivo. Intensivo. De. Lo que es. La. Pausa. Que es como lo estamos utilizando ahora. Así que. Bueno. Ah. No. No. Me equivoqué. Va acá abajo. Este lo retiramos. Este va aquí. Vamos a. Ir dejando este. Capitulín. Por aquí. Mientras yo sigo tirando los dados. Les dejo. Un saludo grande a todos. Y nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.